Y hacemos ahora un breve recorrido por la República Mexicana y el mundo con Dian Pérez y Perla Moctezuma. Aquí está Dian, adelante Dian. ¿Qué tal ahorita? Muy buenas tardes. El alcalde con licencia de Ixtapaluca, Estado de México, Mario Moreno Conrado, regresó a la presidencia municipal, estuvo en arraigo por 30 días en la Ciudad de México por la Procuraduría General de la República y salió libre por falta de elementos en su contra. Gracias por ver el video.